Y para reflejar la importancia de la contención de la familia y el entorno de las personas mayores, es que recibimos unas palabras de Yoli, nuestra fiel televidente a quien acompañamos en los festejos de sus 97 años. Estoy cumpliendo 97 años. Que Dios y la Virgen me dejen pasar como pasé todos estos años atrás. Muy contenta de la vida. Le tengo que agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. Y por el hijo que tengo, que es una bendición. Y a todos los amigos, vecinos, que le tengo mucho que agradecer. Fueron muy compañeros conmigo. Y en este momento estoy muy contenta. Dios y la Virgen me ayuden a seguir un par de años más. Y a la chica del Canal 10, tengo que agradecerle la oportunidad que me dio de estado de acá, en frente a ustedes. Yo quería un hijo para la VG. Y me vino un hijo para la VG hermoso. No me deja faltar nada. Es muy compañero y le deseo que se lleve por mi consejo. Que va a ir por muy buen camino, como hasta ahora. Que Dios me lo guarde hasta que yo viva. Muchas gracias y un beso y un abrazo fuerte para todos y para mi hijo especialmente.